Las redes avanzadas son un espacio mundial en donde investigadores, científicos, académicos se reúnen para facilitar la generación de conocimiento. Este espacio tiene representaciones en cada país. En El Salvador está manejado por Raíces, que es la Red Avanzada para la Investigación, la Ciencia y Educación que la conforman diferentes universidades del país. ¿Para qué sirven las redes avanzadas? Para comunicar a los homólogos, a los que están estudiando la fauna, la flora, la biodiversidad en un país con los que están estudiando lo mismo en otros países. Esto permite que se comuniquen, que coordinen, que hagan trabajos en conjunto y en forma colaborativa. La investigación ya no es posible hacerla como en el pasado, entre cuatro paredes encerrados. Hay que abrirse al mundo, hay que comunicarse con otros colegas, homólogos, que han avanzado quizás o han cometido incluso errores, pero se aprende de ellos antes de seguir con una investigación. Estamos participando en el relanzamiento de Raíces, Redes Avanzadas en El Salvador. Este evento es organizado por AUPRIDES en coordinación con la Junta Directiva de Raíces y el objetivo de este día es compartir las experiencias exitosas de diferentes universidades con el uso de las redes avanzadas. En este caso, la Universidad Gerardo Barrios estará compartiendo, potenciando la investigación científica a través de las redes avanzadas y presentamos como casos de éxito diferentes elementos. Primero que nada, el uso de diferentes herramientas para contactar socios en diferentes países que forman parte de las redes avanzadas. Se comparten algunos logros como es creación de comunidades en temas de derecho, por ejemplo, participación en congresos y otros espacios académicos y científicos que han sido a través de las redes avanzadas. Además, el fortalecimiento del comité científico a través del uso de la herramienta como por ejemplo BC Expreso. Cada universidad ha trabajado durante el 2018 con diferentes proyectos. Se han manejado cerca de 120 proyectos, principalmente la Universidad Gerardo Barrios ha hecho una serie de iniciativas porque ellos quieren mantener el liderazgo en la gestión de conocimiento a nivel de país, no solo con Oriente. Lo bueno es que no es un apoyo a la universidad. La universidad está comprometida, la Universidad Gerardo Barrios está comprometida, cree mucho en este proyecto, ha creído desde hace muchos años y está, es partícipe, es muy activa participando en esto porque como decimos, se dice el tono desde arriba, es decir, desde las autoridades son las que incitan, motivan a sus docentes y estudiantes y investigadores a que trabajen en este tipo de redes.